Claro. Vale, y habla ahora mismo del tema ese de luchar contra la sociedad, se podría decir, y me vienen a la cabeza dos temas básicos en este sentido, que es el body positive y por otra parte la gordofobia, que lo llaman. ¿Qué opinas tú sobre primero uno y luego el otro? Empieza por el que quieras. Bueno, pues a ver, gordofobia existe, existe, ha existido y existirá, y de hecho muchas veces incluso nosotros como profesionales, pues a veces lo hacemos, muchas veces de manera inconsciente, pero lo hacemos, socialmente se ve, es decir, comentarios, yo pongo muchos en mi cuenta de Instagram, ¿no? Podéis ver el otro día una que sale de una imagen en negro, pues en un programa de televisión, cómo hablan del exceso de peso, ¿no? Incluso de manera despectiva de esa persona, de ese niño obeso, ese niño gordo, ese niño, ¿sabes? ¿Cómo se habla de ese tema, no? Por otro lado también la forma que tenemos una sociedad que juzga mucho, muy rápido, sin valorar el contexto de la persona, ¿no? Es, ya tiene, tiene ese cuerpo, es porque es vago, es porque no hace nada, es porque come mucho, es porque, ¿sabes? Si no tiene en cuenta, oye, pues a lo mejor ha empezado a hacer dietas desde los 8 años con sus padres, sus padres tienen un exceso de peso, no se han cuidado, por lo tanto genéticamente ya tiene un problema, de niño ha tenido esa mala educación alimentaria, de adolescente ha dejado de hacer ejercicio, ha pasado por mil dietas, y ahora que es adulto, pues oye, tiene unos condicionantes fisiológicos y biológicos que le impiden de alguna manera bajar de peso un poquito, a lo mejor. Y está comiendo bien, está entrenando bien, está cuidando sus pensamientos, y oye, lo está pasando mal porque le sigan diciendo, no, no, es que tú estás gordo, y como estás gordo es que eres vago, es que no te esfuerzas, es porque no quieres, es porque otro ha querido y ha podido, pero es que otro ha podido porque ha tenido otro contexto, otro movimiento, a lo mejor ha entrenado cuando era pequeño y eso también hay un recuerdo muscular, entonces existir existe, ¿vale? Lo que tenemos que ser es conscientes de ello y aceptarlo y sobre todo valorarlos y reflexionar sobre si nosotros mismos lo estamos haciendo, ¿vale? Y cambiar un poco ese mensaje para que estén más tranquilos, que sobre todo que cuando se cuiden, que no juzguemos, ¿vale? Y luego, por otro lado, el tema del body positive. El body positive, a ver, lo entiendo, al final el body positive es simplemente cuestionar la forma en la que vemos o la sociedad ve el cuerpo y hay diferentes cuerpos que hay que aceptar. Pero, a ver, esto lo vemos, tú te metes en los Juegos Olímpicos, ves los deportistas y también hay diferentes cuerpos, ¿verdad? Y nadie está criticando a ninguno porque tenga un cuerpo diferente, uno más pequeñito que otro, ni diga, joder, ¿qué cuerpo tienen los de salto de longitud? Que son unos palillos, que no tienen curva, no tienen músculo, no tienen nada. Pues no lo critico, ¿no? ¿Por qué voy a criticar también entonces a la persona de peso o a una persona que pese 100 kilos si no conozco nada más de esa persona? Entonces, entiendo que el body positive es simplemente, pues, no cuestionar el cuerpo y simplemente, pues, intentar cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en redes sociales el body positive se ha entendido como, oye, me hago una foto y tengo que cuidarme, tengo que querer el cuerpo en cualquier condición, ¿vale? Entonces, bueno, pues, vale, si tiene que pasar eso para que la gente esté más tranquila y diga, acepte que pesa 100, 120 kilos, pero que luego tiene que hacer algo para mejorar su condición física, a mí, perfecto. ¿Sabes? O sea, no me importa si solo nos va, lo que pasa es que creo que nos vamos otra vez a lo físico, ¿sabes? A la carcasa, a lo que, al cuerpo, al propio cuerpo, sin pensar en lo importante que es la salud, ¿vale? Es decir, puedes tener un peso de 100 kilos y tener un consumo de oxígeno muy bueno o tener un consumo de oxígeno, pues, muy malo, que no te puedes ni subir una escalera. O sea, si eso ocurre, el problema es eso, que no puedes tener una buena calidad de vida. Lo que pasa es que ahora, pues, bueno, pues, hay escaleras mecánicas, accesores que nos facilitan todo, por lo tanto, va a poder hacerlo, ¿entiendes? En este sentido, yo veo como que hay que diferenciar entre aceptarse, que todo el mundo debería aceptarse, debería aceptarse tal como es, y resignarse. Sí. Una cosa es que tú aceptes como estás y otra que te resignes y dejes de cuidarte simplemente por eso. Y es precisamente lo que dices. Una cosa es tu carcasa y otra cosa son tu hábito. Que porque tengas una carcasa, digamos, que no sea la que acepta a la sociedad, no tienes que rebelarte contra la sociedad diciendo, me da igual y no me voy a cuidar. Tus hábitos te van a aportar mucho más que a la carcasa, van a aportar al motor. Ya sabes lo que pasa, Carlos, que al final la gente está muy cansada, está agotada mentalmente porque tú piensas que a lo mejor ellos llevan desde los 8 años recibiendo información relacionada con el peso. Están hasta las narices de eso, ¿sabes? Están cansados. Están cansados de que se rían de ellos. Están cansados de que se hagan burlas. A lo mejor han padecido bullying. Y entonces se están rebelando ante eso. Entonces es un acto de rebeldía. Entonces para empezar hay que aceptar, pero para aceptar a veces hay que pasar por un periodo de caos. Y entonces en ese periodo de caos esa persona que está poniendo esa imagen y que se está resignando tiene que pasar por ese proceso para también entender, vale, yo que estoy poniendo esto, pero es que me sigo encontrando o no me encuentro bien. Pero no me encuentro bien ya no por el cuerpo, sino que no me encuentro bien porque mi cuerpo no responde ante diferentes estímulos que yo le estoy pidiendo. Entonces, tanto a nivel de movimiento como a nivel mental, como a lo mejor a nivel de alimentación. Es decir, que puede tener atracones, que se siente mal. Entonces, la resignación esa que dices es que, claro, es que tú entiendes que a lo mejor hay gente que lo está pasando, que lleva muchísimos años. Yo escucho a mucha gente y digo, es que es normal. Es que muchas veces es normal. Ahora, hay que trabajar eso para, sigo diciendo, para que tu cuerpo responda a lo que tú quieres hacer con tu cuerpo. Y entonces ahí, oye, pues oye, si hay una persona que no quiere, pues oye, yo no le voy a obligar a nada. Claro. La cuestión aquí está, yo creo que todo lo que acabamos de hablar está en que al final te resignas por el peso. Pero lo que queremos es que el cuerpo tenga una funcionalidad y que te permita hacer lo que quieres hacer en el día a día, se podría decir. Y me...